A las 8 de la mañana cuando nos dirigimos hacia acá, hacia el local, nos damos con que nos faltaba un candado. Nosotros contamos con cuatro candados mayormente y también contamos con la alarma. Y cuando intentamos abrir ya nos damos cuenta que tenemos un candado menos y la parte de arriba forzada ya que nos intentaron también sacar el otro. ¿Habían intentado sacar la reja? Ha intentado sacar la reja ya que solamente contamos con el vidrio y tenemos una llave. Serían esas dos aberturas. Por suerte no pudieron realizar este acto. No, no pudieron realizar. No sabemos si algún vecino nos acercó, si es porque nos acercaron bastante. Sinceramente cuando llegamos nos damos que no. Gracias a Dios no pasó nada. Lo que pasa acá es que mayormente a la madrugada no pasa la policía. También nos dimos cuenta que el mismo día del jueves la han robado a un vecino, un auto, que también lo vimos por acá. Y pasa eso, pasa que falta patrullaje. A veces a la mañana suele pasar, porque también hace unas semanas nos intentaron robar a mano de arma blanca. Así que cuando es justo estábamos abriendo el local tipo a cuatro y media de la tarde. Así que luego de eso sí pasó la policía, el patrullaje un poco más seguido, pero ya desaparece otra vez, como suele pasar mayormente en todos los casos. Bueno, y hace algunos años le tocó sufrir un robo importante donde prácticamente se llevaron toda la mercadería. Toda la mercadería. Nos sacaron el candado, nos abrieron la puerta, nos perseguieron la cerradura de arriba y se nos vaciaron el local. Eso fue hace unos aproximadamente cinco años, que bueno, nos costó retomar y dada la situación ahora, no queremos que nos suceda otra vez, porque no está la situación para retomar. Tenemos mucha ganancia, mucho capital invertido. Así que lo que pedimos más que nada es seguridad hacia el Estado, hacia la municipalidad, que se intensifiquen los patrullajes. Eso es lo que nos estamos pidiendo más que nada por la zona también, porque sabemos que a muchos vecinos también les ha pasado que nos han contado que les han entrado a la casa. ¡Gracias!